Bueno, mucho gusto estar acá con ustedes otra vez. Para los que no nos conocemos, mi nombre es Emanuel Espinosa. Soy de una ciudad en el norte de México que se llama Hermosillo, Sonora. ¿Algunos de ustedes saben de Hermosillo, Sonora o no? De uno que otro, de otro mexicano que anda ahí. Ahorita en la mañana decía que una vez yo estaba en Cúcuta, Colombia, Cúcuta. Y entonces les pregunté, ¿eh, han escuchado Hermosillo? Y nadie dijo nada. Me sentí medio ofendido. Dije, ah, no se preocupen, yo tampoco había escuchado de Cúcuta. Estamos a mano. Y ahorita me siento medio incompleto porque mi esposa no está acá conmigo. Yo tengo 24 años de casado con mi bella esposa. Sí. Y... Es la chica que canta en rojo. ¿Alguna vez, algunos han escuchado la banda rojo? ¿O no? Ok, uno que otro. ¿Los que no, el Señor los reprenda? No, no es cierto. Estoy bromeando. Es una banda que hemos tenido por muchos años. Y mi esposa, bueno, hemos cantado juntos por muchos años. Pero no está aquí ella esta mañana. Y la razón, les voy a explicar la razón. Teníamos tres hijos. Por muchos años tuvimos tres hijos. Hasta que llegó la pandemia. Nos agregó un hijo en la pandemia, pues ya ven. Entonces, está muy chiquito, el más chiquito. Mi esposa se quedó porque yo andaba acá viajando. Pero me acompaña uno de mis hijos que allá está en la parte de atrás que se llama Maiko. Ellos tienen una banda paradísima que se llama Strings and Heart. Han estado haciendo más música y están por lanzar unas cosas. Pero bueno, Maiko me acompaña. Pero les platico rápido de mi cuarto hijo. Mi esposa no se embarazó, no nos embarazamos. Sino que habíamos querido fosterear mucho, por muchos años. ¿Alguien sabe lo que es fostering? Fostering es cuando abres tu hogar para que un niño en necesidad pueda estar temporalmente en tu casa. Mientras se arregla una situación en su hogar. Es un programa. Diferentes estados le llaman diferente. Fostering es lo mismo, pero diferentes los programas. Pero entonces el gobierno saca temporalmente a ese niño de donde vive por la situación que está. Mientras se regresa a su casa o se va a adopción ese niño. Lo habíamos querido hacer por muchos años. Pero por tanto viaje de rojo no podíamos. Sacábamos la licencia, pero nos decían no, no podemos mandar un niño a su casa. Porque el niño no puede salir del estado y ustedes no lo pueden dejar tanto tiempo. Y seguíamos orando y seguíamos sacando licencia. Y se acababa la licencia y la renovábamos. Y nada. Pero la estábamos renovando otra vez por casualidad en enero del 2020. Y llega marzo, llega abril, no me acuerdo cuándo fue, pero se cancela todo lo que rojo tenía que hacer el año. Y Linda y yo nos alegramos y dijimos, ¿ahora es cuándo? Entonces empezamos a recibir bebés en la casa. Bebitos, recién nacidos. Por eso pegué el viejazo estos dos años. Tengo dos años teniendo bebés en la casa, más de dos años. Y bueno, la primera que nos llegó fue una bebita. Imagínense yo con tres hombres y nos llega una niña. No hombre, una negrita preciosa que nos robó el corazón. Y estuvo con nosotros cuatro meses, volvió a su casa. Seguimos en contacto con la niña, con la familia. La llevamos al zoológico, viene a la casa, vamos a su casa. Bien padre, pero bueno, volvió a su casa. Luego llegó otro güerito que pronto lo adoptaron. No sabíamos nosotros, pero ya había un plan de adopción desde antes. Entonces estuvo con nosotros un poquito. Y luego llegó otro. Y él, de cinco días de nacido, fuimos a recogerlo al hospital. Y ahí estuvo con nosotros todo el tiempo. Por varias situaciones los papás, pues, perdieron la potestad. Y bueno, nuestro hijo acaba de cumplir dos años ahorita en febrero. Y es David Espinosa desde agosto del año pasado. Ya quedó la adopción y todo. Ya es nuestro hijo hecho y derecho. Es güerito. Se parece a Marcos Witt. Sí. Sí, le voy a poner en un piano ahí a ver si aprende el piano eso. Pero una bendición. Mi bella familia y lo que Dios ha hecho. Esta mañana yo quiero hablar del poder de la lengua. Diga, el poder de la lengua. Díguelo otra vez. El poder de la lengua. Usted y su lengua tienen mucho poder. Poder de bendecir o maldecir. Construir o destruir. Usted y su lengua. Y esta mañana yo quiero hablarle de formar una cultura de bendición en la casa. Independientemente del contexto con que usted haya crecido. Independientemente de la edad con la que usted llegó a conocer del Señor. Mi papá conocía al Señor en sus treinta y tantos años. Mi papá. Entonces traía ciertas cosas cuando él. Pero es poderoso lo que el Señor hace cuando nosotros nos disponemos. Nos estamos dispuestos a que él haga algo. Amén. Entonces vamos a orar bien rápido. Señor gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por nuestra iglesia que nos permite reunirnos. Venir y juntarnos para conocerte a ti más. Y aprender de tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos Señor. Y te pedimos que las semillas que sean puestas en nuestra mente y corazón den fruto. Que nuestro corazón, que nuestra mente sea un terreno fértil. No un terreno rocoso, ni espinoso, ni duro. Sino un terreno que dé fruto Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios quiere usarte. Y Dios va a usarte. Yo me gusta mucho. Siempre que tengo oportunidad me gusta recordar a la gente que Dios va a usar a los hispanos de Estados Unidos. Para ser de bendición en Estados Unidos y las naciones. Y lo voy a decir otra vez. Dios va a usar a los hispanos, a nosotros, a los hispanos de Estados Unidos para ser de bendición aquí a donde Él nos trajo. Ser de bendición. Algunos pensaron. Ah Dios nos trajo a Estados Unidos para ser bendecidos. Amén. ¿Cuántos han sido bendecidos en Estados Unidos? Sí. Pero lo que sigue es ser de bendición. No solo recibir. Porque Dios nos bendice para ser de bendición. Amén. Entonces vas a ser de bendición aquí, pero en otros lugares, en las naciones también. No sé si a la otra que venga se va a llamar la iglesia de Estados Unidos aquí. Porque el Señor está expandiendo. Porque el Señor va a usar a los hispanos para ser de bendición en Estados Unidos y las naciones. Amén o no amén. 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 Así es. Entonces, esto que voy a compartirte ahorita tiene que ver con eso. Tiene que ver con que Dios tiene un plan y que Dios quiere usarnos. Me encanta el Salmo 40. El Salmo 40 es de mis Salmos favoritos. Yo he escrito algunas canciones. Y el Salmo 40 es un Salmo del que hay una canción de rojo que compuse hace muchos años que va. Te amo más que a mi misma vida. Va de esa canción. Y lo compuse. A lo mejor he escuchado. Como te alabaré, te glorificaré, te alabaré. La había escuchado esa. Compuse esa cuando tenía 21 años. O sea, ya le llovió machín. Tengo 47, imagínense. O sea, ya hace mucho. Ya es viejita la canción, ¿verdad? Pero nació después de leer el Salmo 40. Oh, el Salmo 5. El verso 5 del Salmo 40 dice. Has aumentado, oh Jehová, tus maravillas. Pues dije, pues qué creativo David. Y yo compuse. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas. Pues aprovechando, ¿verdad? Ya lo escribió David. No hay que pagarle regalías. Dije, aleluya. Pero el Salmo 40 es precioso. Déjenme le digo porque, mire. Vamos a leerlo. La nueva versión internacional dice. Puse en el Señor toda mi esperanza. Diga, toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. ¿Cuántos están agradecidos con Dios por eso que ha hecho? Amén. Amén. Ese es nuestro testimonio. Dios nos salvó, nos rescató, nos restauró, nos dio nueva vida. No se acabó en eso. Mire lo que dice la siguiente parte. Dice, puso en mis labios un cántico nuevo. O sea, cambió mi canción. Mi canción de dolor, de queja, de lágrimas, lo cambió. E hizo una nueva canción. Dice, un himno de alabanza a nuestro Dios. ¿Cuántos están agradecidos por eso? Amén. Pero mire lo que pasa. Dios nos rescata, nos restaura, cambia nuestra canción. O sea, ya no estamos caminando en ese dolor, en esa depresión, en esa tristeza. No, ahora es un himno de alabanza. Pero no se acaba ahí. No se acaba nada más celebrar lo que Él ha hecho, lo cual debemos hacerlo. Es bíblico, es importante. Pero mire lo que dice después. Al ver esto muchos, al ver que lo que Dios hizo, al ver su obra, al ver esto muchos tuvieron miedo. O sea, se asombraron, se maravillaron y dice, y pusieron su confianza en el Señor. O sea, lo que Dios ha hecho contigo va a hacer que otros le conozcan y le alaben también. O sea, Dios te ha alcanzado para amarte, para que le conozcas, para darte una nueva canción, pero también para usarte. Entonces, dile a la persona que tienes a un lado, dile, Dios te ama y Dios quiere usarte. Dígale. Así es. Y entonces, en esta mañana, quiero hablarte del poder de la lengua, porque Dios quiere usarte para ser de bendición con tu boca. Algunos dicen, ah, bueno, pues Dios me va a usar cuando me vaya muy bien el trabajo y tenga dinero extra. No, aún con el dinero que tienes, Dios te va a usar. No te esperes. Yo una vez fui a un viaje misionero que nos cambió la vida en el norte de África, en un país no alcanzado. Y regresando de ahí, le dije al Señor, Señor, bendíceme más para ser de bendición. Y rapidito el Señor me dijo, mi hijo, no necesitas ser más bendecido para ser de bendición. Comienza ya. Es cierto. Y entonces, Dios quiere usarte para ser de bendición. No tienes que esperarte, te digo, a que tengas más dinero, a estudiar una carrera en un seminario bíblico. No necesitas un micrófono. No necesitas un instrumento. Donde estás, Dios quiere usarte. De hecho, déjenme les platico. Yo cuando tenía seis años, tuve la bendición de que mi papá comenzó a pastorear. Amaban al Señor y siempre servían en la iglesia local, pero comenzaron a pastorear en una iglesita chiquita, en un pueblito como una hora de donde soy. Y ahí es donde yo comencé a tocar instrumentos musicales. Mi primer instrumento que toqué fue una batería. Una súper batería que tenía. Les decía en la mañana esto, ¿ven esa pobre batería que nomás tiene tres tambores? Pues la mía, fíjense, para la gloria de Dios, tenía ocho. ¿Qué hule? Ahora, les explico. Eran cajas de cartón. Pero en mi imaginación estaba mejor que esa. Entonces, yo me llevaba mis cajas de cartón a la iglesia, y yo, ¿cómo me hice esa batería? Cuando íbamos de la escuela al supermercado, digo, de la escuela a la casa, pasamos por un supermercado, y en los ochentas, que era cuando yo era niño, no se usaba reciclar, ¿no? Todos tiraban las cajas ahí nomás. Y yo veía cajas ahí y decía, ah, esta tiene potencial de ser un tambor. Y me lo llevaba. Entonces, yo tenía mis ocho tambores, tenía un platillo así todo chueco, oxidado, todo negro, lo ponía en una varilla, y en esos, los garrafones esos de agua, ¿se acuerdan? Cuando eran de vidrio, entonces era bien sólido. Ahí lo ponía, y esa era mi batería. Yo me llevaba a la batería Ures, Ures se llamaba el pueblito. El hermano Jorge y el hermano Toño se sentaban aquí y tocaban la guitarra. Mi mamá dirigía los coritos, y vámonos. Los que crecieron en la iglesia, a lo mejor se acuerdan de estas. Cantábamos, en esta reunión Cristo está. ¿Se acuerdan? Él ha prometido estar. Y una mirada de fe, una mirada de fe. Y cuando la trompa te suene, cuando la trompa te suene, yo pensé que decía, era cuando la trompeta suene. Yo decía, cuando la trompa te suene, en aquel. Era cuando la trompeta suene. Bueno, no la entendía. Pero cantábamos todos esos coritos, ¿verdad? Y ahí, yo con mi batería muy feliz. Pero a los, cuando yo tenía como ocho años, mi, el hermano Toño y el hermano Jorge, a veces no podían llegar por el trabajo a tocar. Y mi papá me dice, no, pues toca la guitarra. Y ahí empecé a tocar la guitarra. Empiezo a tocar la guitarra. Pero me pasó algo que es una bendición que yo tuve desde muy chavito, que muchos no han tenido, músicos. Es que yo empecé a tomar clases de adiestramiento auditivo a los ocho años. Unos hasta la universidad lo hacen. Yo a los ocho años, ya estaba comenzado con mis clases de adiestramiento auditivo. ¿Cómo? ¿Con quién? Con las hermanas de la iglesia. Le explico. Estaba la reunión, ¿verdad? El culto, le decíamos. Y de repente una hermana levantaba la mano y decía, yo estaba aquí con la guitarra, ¿verdad? Y la hermana levantaba la mano y decía, yo voy a cantar un canto especial, hermano. Y yo estoy ahí y digo, ¿qué irá a cantar la hermana? Y pasaba para enfrente y bien picúa la hermana me decía, dame un tono, mijo. Ok. Le daba un tono y como si no le di nada, comenzaban a cantar las hermanas, te vengo a decir, te vengo a decir, ¿verdad? Y yo, ¿qué hacía yo? Pues a buscar el tono, dun, 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 hasta que le encuentras ahí y de repente es así un la bemol, o sea, más complicadito. Y luego entraba, llegaba el coro y les entraba la unción o la adrenalina a las hermanas, no sé, pero cambiaban de tono otra vez. Yo quiero cantar. Y casi a uno, a buscar. Imagínate a los ocho, nueve, diez, once. A los once años ya tenían bien adiestrado mi oído las hermanas. Fíjense, cuatro años como si fuera la universidad, ¿verdad? Pero gratis con las hermanas. Y yo no sabía, fíjense, pero ahí Dios ya me estaba usando con mis ocho, mis nueve, mis diez años. Dios ya me estaba usando. ¿Había una necesidad en la iglesia? Yo dije que sí y Dios me estaba usando, aunque era un niño. Pero además, Dios me estaba preparando para algo que Él iba a hacer después. Yo no sabía eso, ¿no? Yo no sabía que Dios iba a hacer otras cosas después. Por ejemplo, si tú hubieras llegado conmigo en esos tiempos, me hubieras dicho, hey, Emanuel, un día tú vas a componer algunas canciones o vas a grabar o hacer cosas. Si yo hubiera llegado, si usted hubiera llegado conmigo, me hubiera dicho eso. Yo ahí, a veces en el tierrero, ¿no? Y a veces mi papá hacía el culto allá afuera porque hace mucho calor. A veces el techo era de lámina, una iglesia bien chiquita, más o menos de este tamaño. Y estábamos afuera, a veces había más perros y gallinas que hermanos en el culto. Entonces tú llegabas conmigo y me hubieras dicho, hey, Dios te va a usar o hey, un día esto, un día aquello. Yo te hubiera dicho, no hombre, le está diciendo a la persona equivocada. Porque uno no se da cuenta lo que Dios va a hacer, pero lo que es importante es que donde estás te dejes ser usado por Dios. Porque entonces vas a estar en el proceso de Dios. Si no le entras al proceso de Dios, vas a alargar, vas a hacer tardar más las cosas. Entonces es mejor decirle que sí a Dios que no. Entonces estoy platicando esto porque ahí donde estás, con lo que tienes, Dios quiere usarte. Y algo que todos tenemos y es poderoso, dice Santiago 3, es nuestra boca, es nuestra lengua. Si eres papá o no, Dios quiere usarte. En cosas que Él ya te ha hablado, pero una cosa que Dios va a usar para que tú seas de bendición es tu boca. Y es súper importante. Entonces hay unos, en nuestros dichos de Latinoamérica, hay unos dichos que tenemos y yo les digo dichos maldichos porque no son del todo cierto, pero dicen así. Las palabras se las lleva el viento, decimos. Y uno pone eso más o menos en las promesas, ¿verdad? Que dices, ah, mañana voy a hacer, oh, te voy a dar, vamos a, y luego no lo haces. Pues sí, en ese contexto hablan de que las palabras se las lleva el viento. Pero cuando son palabras que lastiman, esas no se las lleva el viento. Esas marcan. Dice, el tiempo sana las heridas, dice otro dicho, ¿no? Y no es cierto, cuando tú tienes una herida y no te la tratas, no te la curas, el tiempo no la sana, la empeora el tiempo, ¿verdad? Otro dicho, ojo, es que no ven corazón, que no siente, y sabemos el contexto de eso, pero la verdad con las palabras, esas sí las siente el corazón y esas sí se cargan. Por eso quiero recordarte, con la lengua podemos destruir o podemos construir. Mira lo que dice la Biblia en unos versículos respecto a esto. Dice, en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Proverbios 12 dice, hay quienes hieren con sus palabras, pero hablan los sabios y dan el alivio. ¿Se fijó lo que dijo ahí? Dice, hay quienes hieren con sus palabras, pero hablan los sabios y dan el alivio. O sea, los sabios saben usar bien su lengua, los tontos no, los sabios sí. Entonces dígale que está a un lado, sé sabio. Y luego mire este versículo dice, compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno, que su conversación sea siempre amena y de buen gusto, así sabrán cómo responder a cada uno. Está hablando de usar nuestra lengua bien, está hablando de hablar bien. Y luego, Proverbios 15 dice, la lengua amable es un árbol de vida. La lengua perversa hace daño al espíritu. Y a los papás nos toca tomar acción, nos toca acordarnos que Dios nos ha dado el privilegio de construir, un privilegio de bendecir, de levantar. Y quiero que nos enfoquemos en este versículo que dice, en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Tú y yo tenemos el privilegio, el potencial de marcar a la siguiente generación. Ahorita en la mañana platicaba yo de la hermana Anduaga, cuando yo era 12 años creo que tenía, quizá 11, no me acuerdo. Pero en el programa de Navidad de la iglesia, me dieron una partecita para cantar yo solo. Y estaba nerviosísimo. Y yo toco instrumentos desde niño, entonces muy cómodo para mí tocar los instrumentos, pero cantar yo nunca había cantado. Pero alguien que creía en mí y que veía potencial en mí, aunque yo no lo veía, me dice, Manuel quiero que cantes. Y me animó y me echó porras y me consiguió una canción que no fuera muy difícil de cantar y me avienta a cantar. Y yo le dije, pues sí. Y cuando canto, desastre total. Gallos y toda la cosa, o sea, no fue bien la cosa. Pero cuando voy terminando, que voy yo todo decaído, y digo, no, no sirvo para nada, yo no sé cantar, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué Isaac? Isaac Mateos es el que me invitó a cantar. ¿Para qué me pasa Isaac, hombre? Qué vergüenza. Yo venía ahí, ya que terminó el programa, y llega la hermana Anduaga y me dice, mi hijo, cantaste precioso. Pensé, la hermana de plano no tiene nada de oído o no estaba aquí, nomás le dijeron que canté, pero no me vio. Pero sabe, mire, ahora treinta y tantos años después sigo platicando de esto. ¿Por qué? Porque me marcó lo que ella dijo. Me animó. Después, cuando dije, ¿será que a lo mejor puedo cantar? Ah, pues la hermana Anduaga dijo que sí. Me empezó a dar hasta seguridad en que podía hacerlo. Pero también usted a lo mejor se acuerda de alguna persona que Adrede lo hizo sin querer queriendo, como decía el hermano Chavo. Le dijo algo medio gacho, medio duro. ¿Verdad? A lo mejor le dijo, ay, no sirves para nada. A ver, este para allá inútil. A ver, inservible. Burro. Menso. Calabaza. Animal. Bestia peluda. No sé qué. Nos reímos, pero algunos de nosotros nos acordamos y a lo mejor hasta ves a una persona después de mucho tiempo o hay ciertos recuerdos que hay. Esta persona, sí, me acuerdo que era medio así o era medio acá o era medio lo que sea y que has perdonado y todo, pero tienes esos como recuerdos de personas que te marcaron. ¿Se acuerdan, no? Sí. Hay personas que nos han levantado, que nos han bendecido y hay otras que como que les gustaba nomás estarte aplastando. Y eso, cuando nosotros pensamos así en la siguiente generación, que nosotros podemos marcarlos para bien, hay una palabra que se ha usado por mucho tiempo que habla, que es la autoestima. O sea, ¿qué tanto se estima la misma persona? Y hay, lo que es la autoestima es esto, es, ponlo Maiko, el valor que uno se da a sí mismo o lo que tú crees que vales. Eso se va formando en la persona por el contexto en el que crece, por el contexto en el que hay en su familia principalmente. Yo escuché esto de una persona y yo dije, esto es muy cierto. Él dijo hace mucho, lo que pasa en la casa es más importante que lo que pasa en la escuela y en la iglesia. Era un pastor que lo dijo. Lo voy a decir otra vez, lo que pasa en la casa es más importante que lo que pasa en la iglesia y en la escuela. Yo trabajé con adolescentes unos años, yo y mi esposa. Y me acuerdo que llegaban papás casi como diciéndome, eh, pues ahí te lo dejo, cámbiamelo o no. Y yo pensando, espérate papá, espérate mamá, lo que pasa en la casa es más importante. O dicen, oh, pues ahí en la escuela que les enseñe. Y sí, la escuela obviamente es importante, pero lo que pasa en la casa es todavía más importante. Porque en la casa vamos formando, vamos dando, es como un yeso, digamos, que ponemos y va formando, y va creciendo, pero va tomando cierta forma y es importante el lenguaje que decidimos usar en casa. ¿Amén o no amén? Así es. Y entonces, es importante que arranquemos sabiendo lo que piensa Dios de nosotros. Es vital. Porque le digo la verdad, hay gente que va a tener una opinión de ustedes. Opinión positiva, opinión negativa, vieron algo bueno de ustedes y creen que así son siempre, ven algo malo de ustedes y creen que así son siempre, pero siempre debemos nosotros partir de lo que opina Dios de nosotros. ¿Amén o no? De ahí debe vivir nuestra vida. Él es el que nos da esa seguridad. Mire lo que dice el Salmo 139, dice esto, Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Mire lo que dice, soy una creación maravillosa, escribió David. Y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso, de eso estoy seguro. Voltea con la persona que tiene su lado y dile, eres maravilloso, mano, o maravillosa. Si le andas echando los perros, no te pases ahí de poeta. Dios no hace accidentes, Dios no se equivoca. Cada uno de nosotros tenemos una razón por la que fuimos creados y Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y somos perfectos en su plan. ¿Quiere que sigamos creciendo? ¿Llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesús? ¿Amén? Pero Él nos formó con un plan y Dios no se equivoca. Dios no hace basura. Dios no hizo a nadie por accidente. Tenemos un propósito. Cada uno, sin importar el contexto con que hayas crecido. Entonces, yo quiero darte aquí cinco cosas muy prácticas, muy padres que tú puedes practicar para hacer de bendición ya en tu casa, para usar tu lengua en tu casa y para construir en tu casa. Número uno, decida formar el nuevo hábito de hablar cosas más positivas en casa. Sea positivo. Y puse ahí, Adrede, formar el nuevo hábito. Los expertos dicen que para formar un hábito se toman por lo menos 21 días. Por eso, el primero de enero todos decimos, ahora sí, este año irá, irá, irá. Voy a correr este año. Este año voy a perder estos 20 libras. Este año, el primero de enero, chido. El dos, ay, pues está frito, pero vamos a darle. El tres, ay, pues le doy mañana, al cabo, un día no es nada, ¿no? Y nunca formamos el hábito, entonces no podemos llegar a esas nuevas maneras de comer o de hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque no tomamos el tiempo. Entonces, aunque no le suene bonito, aunque no esté acostumbrado usted, acuérdese que estamos formando una nueva cultura en casa. Entonces, tome el esfuerzo. Deje de ser tan pesimista, deje de ser tan negativo y construya y diga cosas buenas. No ande hablando mal de todos. Ok, número dos, determine que la primera y últimas palabras del día serán para animar, bendecir, afirmar y elogiar. Usted determine, sus sentimientos no le van a dar el empujoncito. Usted debe hacerlo aunque no tenga ganas. animar, bendecir, afirmar y elogiar. Sobre todo, si no está acostumbrado a hacerlo, hasta se va a sentir un poquito raro. Dicen, expertos hablan que para los que somos papás, los primeros 90 segundos del día y los últimos cinco minutos del día son los momentos más vitales en nuestra comunicación con nuestros hijos. Lo voy a decir otra vez, el primer minuto y medio, o sea, los primeros 90 segundos y los últimos cinco minutos del día son los más importantes en nuestra comunicación con nuestros hijos. Entonces, cuando arranca el día, el día, dígalo, dígale, ¿cómo estás? Y dígale algo. Hay papás que a veces el hijo tiraba la leche en la mesa, ¿verdad? Tira el hijo la leche en la mesa y le dice, ¡ay, abusado, burro! ¡Ey, ten cuidado! No, a la otra dígale a su hijo, ¡Ey, ten cuidado! Astronauta, millonario, para que se la crea, pues, ¿no? Si se van a creer todo lo que uno dice, pues dígale cosas buenas. Pero en la mañana, dígale, ¡Ey, mijo, hoy el Señor te va a bendecir! ¡Ey, mijo, va a ser de bendición! ¡Ey, mija, estás preciosa, te ves preciosa esta mañana, aunque traiga sus tres, cuatro granos ahí que la están traumando. ¡Ey, mijo, mijo! ¡Anímela! ¡Bendígala! ¿Sí? Número tres, no hable mal de otros. Uno se cree muy sabio cuando ve lo que alguien hace mal, y ve, ¡ay, no! Este, o aquella, o no. No, la verdad es que te ves mal cuando haces eso, aunque lo hagas en la casa. y estás formando una cultura de mitoteros, chismosos. No hables mal de otros. Una vez estaba yo, yo trabajé muchos años con Marcos Witt, tocaba bajo con él. Una vez estábamos en una junta y llegó alguien a la junta, nada que ver con la junta, pero ya ves esas personas que traen noticias negativas se sienten que ayudan mucho a veces, ¿no? Y llega y le dijo, ¡ay, fíjate que este cuate está diciendo esto de ti, mano! Y él tiene una radio y está pasando esto. Y Marcos, como si nada, le dijo, consigue el nombre de su esposa y mándale flores a la esposa de parte de Miriam y míos y mándale un gift certificate de 100 dólares para que se vayan a cenar. Esa fue la respuesta de Marcos. Dije, ¡órale, qué chido! O sea, alguien te dice algo gacho y tú regresas una bendición, ¿qué va a pasar? El Señor te bendice y le tapas la boca al otro. ¿Verdad? No hable mal de otros. Nadie gana cuando hablamos mal de otros, menos tu familia porque estás formando una cultura de hablar a espaldas de otros. ¿Están conmigo o no? Unos de ustedes están pensando ¡híjole! Hubiera venido aquel hermano para la predicación de ahora. No, esto es para ti, hermano y para mí también. Ok, número cuatro. Pida perdón a un hijo o una hija por un error que usted haya hecho o que usted haya cometido y que le haya afectado. mi papá como les dije conocía al Señor cuando él tenía treinta y tantos años. De hecho, el matrimonio con mi mamá era el segundo matrimonio de mi papá. Yo conocía a mis medios hermanos en el funeral de mi papá pero yo era el único que no sabía, los demás sí sabían. y mi papá creció sin su papá. A los cinco años el papá de ellos los abandonó y mi papá desde chavito trabajaba y estudiaba y trabajó durísimo mi papá. Pero aunque el Señor cuando el Señor llegó a mi familia yo no había nacido pero mis papás se estaban divorciando mi papá luchaba con alcoholismo y había diferentes cosas pasando en casa. El Señor los alcanza hay un cambio radical en ellos pero de repente mi papá les salía el viejo hombre de repente y mi papá era de esas personas que animaba pero a la inversa vea en vez de decirte hey échale ganas te decía no seas flojo burro ¿entiendes? al inverso quería animar pues pero decía así burro menso inútil pero ya me sanó el Señor no crean que estoy aquí sacando todo pero sabe que algo que hacía mi papá así como la regaba así medio fuerte regresaba y pedía perdón decía hey mijo ¿sabes qué? me pasé perdóname no debo hablar así yo ni me acuerdo de las cosas gachas de mi papá me acuerdo más de eso porque para mí eso lo hacía más grande lo hacía más de admirar y estoy agradecido con Dios que mi papá hacía eso porque yo tome mis papás hasta que tenía 13 años mis dos papás murieron cuando yo tenía 13 años entonces no los tuve en mi adolescencia ni en mi juventud pero alcanzó a impactarme y mi papá de esa manera entonces es importante que a veces nosotros los papás la regamos y decimos que aprenda hombre él va a aprender no en vez de aprovechar ese momento para nosotros enseñarles directamente a nosotros y número cinco por cada corrección o regaño nuestros hijos necesitan corrección ¿verdad? aguas con eso porque a veces hay papás que por amor no les dan verdad a los hijos y eso es peligroso Jesús vino y él estaba lleno de gracia y de verdad amén gracia amor comprensión empatía amén pero también verdad entonces necesitamos corregir a nuestros hijos también enseñarles amarles darles pero mire el tip y esto viene de expertos también agregue tres muestras de amor y cariño en palabras y acción cuando usted haya corregido o sea que no sea un papá de esos que nomás anda 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 haz esto y no anime bendiga abrace eh mi hijo estoy orgulloso de ti eh mi hijo que bueno lo que estás haciendo eh mi hija estás preciosa dígale a su hija que está preciosa para que no llegue ahí un orangután el primer orangután que se le atraviese y le diga eso ya va a estar ay es cierto no usted dígaselo amén el punto es que Dios quiere usarte para ser de bendición yo aprendí a andar en bicicleta eh a los treinta y cuatro años por ahí este creo que es porque vivíamos a un lado de una calle muy peligrosa en ahí en la colonia donde yo el barrio donde yo crecí nadie teníamos bicicleta y la razón que aprendí a andar en bicicleta digo fuimos a la luna de miel y andamos caminando por ahí mi esposa y yo vio unas bicicletas ahí linda y me dice hey porque no rentamos las bicicletas si vamos a dar una vuelta y yo dije la bicicleta se me olvidó aprender y me barrí como hicimos en México le cambié el tema e hicimos algo más pero hasta que nació uno de mis hijos el que anda acá Maico tenía como cinco o seis años y me dice papá me enseñas a andar en bicicleta y dije híjole para entonces ya linda sabía linda me voltea a ver y me dice pues si quieres yo le enseño yo todo macho orgulloso y dije no no me pregunto a mi y ella me dice pues si que yo te enseño entonces fui y me compre una bicicleta ahí en Walmart una baratona y en el garaje andaba aprendiendo a andar en bicicleta y todo ella andaba afuera de 34 años en la calle ahí no enfrente este medio vergonzoso la cosa un vecino así enseguida teníamos muchos amigos en común vivíamos en Houston antes ahora vivimos en Arizona pero cuando vivía en Houston teníamos muchos amigos en común y me ve baja el vidrio y me dice ¿a poco estás aprendiendo a andar en bicicleta? si ¿tú crees? le digo y me tomó una foto y se la mandó a los amigos y me dice ay miren Emanuel está aprendiendo a andar en bicicleta apenas entonces fue medio vergonzoso pero ¿sabe por qué lo hice? por mis hijos no por mí lo hice por mis hijos y a veces nosotros tenemos que pensar en la siguiente generación no nuestra incomodidad no en que a mí no me enseñaron es que yo nunca es que mi papá nunca todos podríamos tener historias de eso pero es clave decir ¿sabes qué? como Dios me va a usar y Dios va a usar a mis hijos y Dios va a usar a mis nietos la cultura en mi casa va a comenzar porque va a comenzar a cambiar porque yo voy a tomar acción ¿amén? amén así es ¿por qué no se levanta de su silla? levántese de su silla y lo voy a invitar a que abrace a la persona que tiene a su derecha y a mi izquierda me encanta hacer esto abrácelo así apapachelo si le tiene confianza que nadie se quede desabrazado si no si no se si no se conocen mucho pues ahí ponga la mano en el hombro así respetuosamente y quiero que ensayemos ya ahorita vamos a practicar lo voy a invitar a que se ponga a bendecir a decir cosas buenas a la persona que tienes a un lado todo lo que se le ocurra a usted a lo mejor hasta cosas que ni ha orado para usted mismo órelas para la persona que tiene a un lado si es su esposo su esposa su hijo su hija si estás con tu papá bendícelo listo vamos a llenar este lugar de bendiciones a la una a las dos a las tres de la señor bendigo a mi esposa bendigo a mi esposo bendigo a mi mamá bendigo a mi hijo a mi hija señor gracias gracias por la bendición que él es para mí gracias por la bendición que ella es para mí gracias porque somos una familia gracias que nuestra aún en nuestra imperfección tú sigues trabajándonos en nosotros señor queremos orar señor unos por otros pero también queremos usar nuestra lengua para ser de bendición úsame señor para ser de bendición a mi esposo a mi esposa a mi hijo a mi hija aún a los que no te conocen señor de mi familia yo ser de bendición así como has cambiado mi canción señor yo te pido que también además de cambiar mi canción me uses para ser de bendición gracias gracias señor que tal si ahora levantas tus manos hay varios significados la Biblia dice que hay varios significados de levantar las manos que tal si ahora las manos levantadas en tu corazón le das el significado de entrega entrega y con ese corazón le dice al señor señor te entrego mis emociones te entrego mi lengua te entrego mis pensamientos te entrego mis caminos señor mis verdaderas intenciones te las entrego padre haz lo que tú quieras en mi vida úsame como tú quieras señor estamos agradecidos por lo que has hecho nuestras familias y estamos agradecidos que has cambiado nuestra canción ahora también te pedimos señor que nos uses úsame úsame para ser de bendición úsame para no solo pensar en mi y mi beneficio sino estar pensando en otros y bendecir a otros y levantar a otros y construir a otros úsame señor y queremos buscarte señor porque de ahí parte todo yo te busco canta yo te busco yo te busco con fuego con fuego mi corazón mi corazón y yo te busco yo te busco yo te busco recibe en mi adoración que sea que sea tu oración dilo así con el corazón yo te busco 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 recibe en mi adoración adoración yo te busco y te busco y te busco no te busco no te busco que a mi ser diréano disculpa Te amo más que a mi ser Señor no solo queremos cantar Sino queremos vivir Ese anhelo por Ti Ese deseo por Ti Pone nosotros Señor Esa pasión por buscarte Y por conocerte más Porque sabemos que de ahí va a partir todo De ahí va a partir que nuestra lengua Hable bendiciones Que nuestra mente cambie Que sea diferente Que nuestras acciones sean diferentes Va a partir de conocerte Señor Por eso ayúdanos Señor Acércanos a Ti Atráenos a Ti Es nuestra oración Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y si esa es su oración Diga un fuerte amén Amén Gracias Señor Amén